¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este tutorial vas a aprender a editar un video de graduación para que inmortalices este evento tan especial. ¡Acompáñame! Ya tengo todas las fotos, videos y música que quiero usar para el video importados a Filmora. Para hacer este video voy a usar unos packs súper especiales que los puedes encontrar en Filmstock. Se llaman Awards Ceremony Pack y Golden Awards Pack. Los voy a descargar y comenzamos. Muy bien, voy a darle clic derecho a mi música y voy a escoger Detección de Ritmo. Cuando se termine de analizar, arrastrala a la línea de tiempo y verás que tiene ahora unos marcadores que indican los ritmos más prominentes. Si le das clic derecho nuevamente a la música y seleccionas Opciones de Ritmo, podrás modificar qué ritmos quieres que se marquen. Como ya sabes, estos marcadores nos ayudan a editar al ritmo de la música. ¡Súper! Vamos a la pestaña Título y en la carpeta de Filmstock vamos a encontrar los packs que recién descargamos. Aquí hay unas intros muy chéveres que quedan perfectas. Yo voy a escoger esta. Dándole doble clic, puedes seleccionar cada texto y escribir el nombre que quieras. Por ejemplo, puede ser el nombre de la institución donde te graduaste. Luego, usaremos un video de graduación con este título de aquí para poner el año de la clase. Puedes modificar la escala de los textos y gráfico seleccionando cada una de sus partes y ajustando este rectángulo que aparece. Vamos a la pestaña de Efectos y volvemos a la carpeta de Filmstock, donde están los packs que bajé. Con este le podemos agregar más confeti a la toma y con este le podemos poner un borde dorado para enmarcarlo mejor. ¡Listo! Ahora ya tengo la intro. A continuación, vamos a poner todas las fotos y videos que queremos que aparezcan. Hagamos este pequeño corte guiándonos con los marcadores de la música. Al final del video, recuerda que hay que terminar con fuerza, así que voy a poner otro video de los graduados celebrando como lo puse en la intro. Como ves, estas fotos son más pequeñas que mi proyecto. Les voy a dar doble clic y les voy a ajustar la escala para que llenen todo el encuadre. ¡Perfecto! Vamos a la carpeta de Efectos de nuevo y agregamos algunos efectos más sobre las tomas. Esto nos va a ayudar a que el video tenga un mismo estilo. Para estas tomas de aquí, volvamos a la carpeta de Títulos y vamos a agregarles este efecto de texto. Así, podemos dar más contexto de lo que está sucediendo y cuándo pasó. O también podemos usar estos efectos de texto para poner un mensaje que quedaría perfecto para el final. Entonces, nos toca darle de nuevo doble clic a los clips y ajustar la escala y posición para que quepan dentro de los marcos. Y ahora, puedes escribir lo que te salga de tu corazoncito en estos textos, mandando los mejores deseos para tus compañeros. ¡Genial! Veamos cómo se está viendo. Está quedando espectacular, pero siento que le falta un poco de movimiento a las tomas. Entonces, vamos a darle doble clic al primer clip y nos vamos para la pestaña de Animación. Dentro de esta, en la categoría de Preestablecidos, abrimos la carpeta de Movimientos preestablecidos y le damos doble clic a la que más nos guste para agregarle a la toma. Puedes usar disminuir zoom para que la toma se vaya alejando, acercar zoom para que la toma se vaya acercando o mover a la derecha para que... Bueno, para que la toma se mueva a la derecha. Por otra parte, también puedes ir a la categoría de Personalizar y hacer tu propia animación. Para esta toma, quiero que rote, así que primero vamos a hacerla un poco más grande desde la pestaña de Video. Ok. Ahora, para animarla, agregamos un fotograma clave al principio del clip y otro al final. En este final, ajustamos la rotación hacia la izquierda hasta donde se ve el fondo negro. Volvemos al fotograma clave del principio y ajustamos la rotación, pero hacia la derecha esta vez. ¡Ahí queda bien! ¡Guau! ¡Me encanta! Excelente amigos y amigas, otro día más de éxitos aprendiendo a crear videos para todos tus momentos especiales. Dime en los comentarios qué otro tipo de video para eventos especiales quieres que te enseñemos a crear. Este video lo hemos hecho con mucho cariño para ti, así que dale duro a ese botón de like, suscríbete y enciende las notificaciones para que podamos seguir creando más y mejor contenido para ti. Dale ahora mismo y mientras, sigue creando.